¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en problemas de ética jurídica y judicial electoral. La sesión de hoy vamos a ver un tema muy concreto que es la ética en la interpretación convencional, es decir, la ética que deben tener los juradores al momento de aplicar los tratados internacionales. Bienvenidos todos a este curso. Quiero decirles que yo soy Darío Dona Jurado, soy también profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y bueno, vamos a tratar de ser concretos en este tema. También quiero decirles que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, poner una manita por ahí o simple y sencillamente poner un comentario en el chat. Y también quiero decirles que creo que yo nada más voy a tener con ustedes la sesión de hoy. La presentación que traigo es muy amplia. Vamos a ver sobre algunos casos concretos sobre este tema. Pero sí quiero decirles que en cualquier momento me pueden escribir a mi correo electrónico, que si quieren pueden aportar por ahí. Mi correo electrónico es darío.mora.com.mx. Ahí está mi correo electrónico o si no me pueden encontrar en la Escuela Judicial Electoral. Y cualquiera de ustedes que quisiera esta presentación, me escribe a mi correo electrónico y cuando yo tenga oportunidad les contesto haciéndoles llegar esta presentación. Insisto, mi correo es el tema de la ética, pues se divide en varios temas. En este vamos a ver rápidamente las modificaciones de la reforma constitucional y luego cómo impactaron en los tratados internacionales, internacionales, en el tema convencional. En primer lugar, bueno, podemos saber, seguramente ya lo han estudiado en varias ocasiones en este diplomado, que en la ética no es el poder que contiene un juez para resolver determinados asuntos, ¿no?, que conformen a la función judicial, llevando consigo beneficios, pero también cargas y desventaja. Desde la perspectiva de la sociedad, se comprende al juez no solo como una persona que debe ser, sino también una persona. Y cualquier juez o jueza debe tener ética en la resolución y debe resolver conforme al beneficio de toda la sociedad, no al beneficio particular de alguna de las partes o a su propio beneficio. Debe resolver siempre pensando en el beneficio de toda la sociedad, de toda la comunidad. Acuérdense que el principal objetivo del derecho es el bien común y la paz o sea. Cualquier sentencia que redacte un juez, que argumente un juez o una jueza. Cualquier sentencia siempre debe tener ese objetivo. El bien común y la paz o sea. Debemos dejar afuera cualquier beneficio particular o cualquier beneficio parcial a una de las partes. Y a la hora de aplicar los tratados internacionales debemos de revisar también esos temas. El derecho debe tener un interés general para todas las razones. La función judicial, entonces, se adquiere una importancia muy importante para los justiciables, para los abogados y para todos los seguidores de la justicia. La ética judicial, desde su lógica, siempre nos dice que el juez o la jueza, en este caso, debe ver los valores de la sociedad en general, insisto, y no los valores en particular. El juez no debe ser arbitrario, pero, sin embargo, el juez tiene un poder de discrecionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez puede resolver con discrecionalidad atendiendo a sus valores y a lo que marcan las normas. La conducta de los jueces también se origen por determinadas cualidades y debe tener una excelencia profesional. Pero, en pocas palabras, la ética siempre nos habla de un servicio judicial en atención a toda la ciudad, a toda la sociedad, específicamente a nadie, para que tenga solamente la razón. Acuérdense que hay un código de ética judicial, que desde hace mucho se empleo por parte del presidente en aquellos tiempos, en la suplana corte, el ministro Mariano Azuela Vigrón, creo, es un código de ética judicial para que lo adopten y lo sigan las juezas y todos los jueces del país, ministras, ministros, magistrados, magistradas, juezas y jueces. Ahora bien, atendiendo ya directamente al tema de hoy, que es el tema convencional, la ética del tema convencional, pues entramos al estudio del primero de la Constitución. A ver cómo, a partir del primero de la Constitución, pues los jueces y las juezas van a tener que aplicar los tratados internacionales que protegen derechos humanos. No es céntico que una juez o un juez diga, pues así dice la ley y entonces se vulneran derechos humanos, porque así dice la ley. Hay que ver qué dice la ley, pero también hay que ver qué dicen los tratados internacionales, el tema convencional, y hay que ver qué dice la Constitución. Lo primero que tenemos que entender es por qué tenemos que aplicar tratados internacionales en nuestro sistema jurídico. En los 70s, en los 80s, todavía a principios de los 90, no había que aplicar tratados internacionales. Si yo tenía que hacer una demanda en materia civil, pues me analizaba el Código Civil y la fundamentación de mi demanda era conforme al Código Civil. Si tenía que hacer una demanda penal, pues revisaba que decía el Código Penal, y si tenía que hacer una demanda en materia civil, pues revisaba que tenía que decir la demanda en materia civil. Pero vienen distintas reformas, llegamos hasta el 10 de junio de 2011 y se reformaron sin fe. Y claramente nos dice la Constitución que para proteger los derechos humanos de todas las personas en nuestro país, tenemos que atender los tratados internacionales. El tema convencional, el derecho convencional, ya no es optativo, ya no es si nos parece o no nos parece. Estamos obligados, y ahorita vamos a analizar por eso esta primera Constitución, que es fundamental. Y cambia todo el análisis que deben hacer las jueces y los jueces a la hora de resolver, y también cambia todo el análisis que tienen que realizar las litigantes y los litigantes a la hora de fundamentar o de fundamentar el papel. Y vean lo que dice primero la Constitución, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, todas las personas en México gozarán de derechos humanos. Pero aquí viene lo importante, reconocidos esos derechos humanos en la Constitución, y también reconocidos esos derechos humanos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, en México se tiene que proteger a todas las personas, conforme a los derechos humanos que están en la Constitución, y conforme a los derechos humanos que están en los tratados internacionales. Pero entonces viene aquí una pregunta, fíjense, ¿cómo la era el primero de la Constitución? Derechos humanos. Entonces parece broma, pero no es broma. Bueno, antes del 2011, si ustedes abren una Constitución en el 2010, no hablaba de derechos humanos. No existe en la Constitución de 2010 la palabra derechos humanos. Entonces, ¿no protegíamos derechos humanos antes del 2011? Sí, pero tenían otro concepto. Se hablaba de derechos sociales, de garantías individuales, de derechos civiles. De derechos políticos, pero no se hablaba estrictamente de derechos humanos. Entonces viene la Reforma de 2011 y se crea este concepto en la Constitución. Derechos humanos. Y de entrada podemos decir, ah, bueno, pues qué bueno que ya están los derechos humanos y que ya nuestra Constitución habla directamente sin darle vueltas al asunto de derechos humanos. Pero viene aquí la primera pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Y son los mismos que los derechos fundamentales? ¿Y son los mismos, por ejemplo, ya en materia electoral, que los derechos políticos? ¿O sea, es lo mismo un derecho humano que un derecho fundamental que un derecho político? ¿O cuál es su distinción? Vean, porque la primera cuestión nos dice derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. ¿Pero cuáles son esos derechos humanos? Pues hay que distinguirlos muy bien, porque además en materia electoral, recuérdenlo muy bien, en materia electoral es una materia especializada en nuestro país. En la mayoría de los países en el mundo, la materia electoral no es especializada. ¿A qué me refiero? Que todos los tribunales, por ejemplo, en España, realizan todos los temas, incluyendo los políticos. ¿O a qué me refiero? Tribunal constitucional español protege todos los derechos humanos, incluyendo los políticos. El Consejo Constitucional francés protege todos los derechos humanos, incluyendo los políticos. Y así nos vamos. La Corte Constitucional italiana protege todos los derechos humanos, incluyendo los políticos. ¿Pero qué creen que pasa en México? En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación protege todos los derechos humanos, a excepción de los políticos. ¿En México quién protege los derechos políticos? No es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México, quien protege los derechos políticos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales en las entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en México, la materia electoral tiene una jurisdicción especializada. Entonces, ¿me va a proteger todos mis derechos humanos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, menos los políticos. Y ahorita vamos a ver la historia de ese tema rápidamente. Pero primero, entonces, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Y en su caso, ¿cuáles son los civiles y cuáles son los políticos? Y este tema es trascendental, porque si a mí, por ejemplo, me vulneran un derecho civil, tengo que ir al Poder Judicial. Ordinando. Para que me proteja mi derecho civil. Lo que ustedes quieran. Pero a mí, si me vulneran un derecho político, aquí en México, si me afectan unos de mis derechos políticos en México, no voy a ir al Poder Judicial Ordinario. Voy a tener que ir a un tribunal electoral. A diferencia de todos los países o las democracias avanzadas en el mundo, aquí si hablamos de un derecho político, voy a tener que ir a un tribunal especializado, que es un tribunal electoral. Por eso tengo que distinguir cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales y, finalmente, cuáles son los civiles y los políticos y las latias sociales, etc. Entonces, bueno, primero, derechos humanos. ¿Cuáles son esos? Son universales, inherentes a la persona. Cualquier persona en el mundo, solamente por existir en este mundo, tiene incorporados derechos humanos. Todos. Por eso, de ahí es un nombre, derechos de la humanidad. Cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene incorporados derechos humanos. Son universales. Si yo nací en Japón, tengo derechos humanos. Si nací en China, tengo derechos humanos. Si nací en Brasil, tengo derechos humanos. Si nací en México, también tengo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Si todos tenemos derechos humanos en el mundo, ¿cuál es la diferencia de los derechos humanos con los fundamentales? Ahí viene el punto central. Los derechos humanos son universales. Los derechos fundamentales son los que protegen el sistema jurídico de mi país. Los derechos humanos, los derechos fundamentales son los que se protegen en el sistema jurídico mexicano. ¿Y dónde están esos derechos fundamentales? En la Constitución y en los tratados internacionales. En todos los tratados internacionales, no. En los que suscribe el Ejecutivo y ratifica el Senado de la República. O sea, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahí estamos fundamentales. Porque, por ejemplo, puede haber un derecho humano, derecho del ambiente, un derecho ambiental entre China y Japón, relacionado con sus mares. Ese derecho humano del medio ambiente entre China y Japón, relacionado con sus mares, pues es un derecho fundamental quizá para los japoneses y para los chinos. Pero, ¿qué tiene que ver ese derecho humano con México? Si se habla del derecho ambiental en los mares entre China y Japón, nada tiene que ver con México. Entonces, acaso, es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales en México son los que protegen la Constitución mexicana y los que protegen los tratados internacionales obligatorios para México. Los que ratificó el Senado. Ahí están los derechos fundamentales. Y esa es la diferencia entre los humanos. Los humanos están en todo el mundo. Los fundamentales solamente en las normas obligatorias para México. Y luego, si revisamos nuestra Constitución, tiene diferentes capítulos. Habla nuestra Constitución de derechos civiles, derechos políticos, garantías sociales. Pero ahí también tenemos que hacer la tercera distinción. Bueno, ya son fundamentales todos los que están en la Constitución. ¿Cuáles son los políticos? ¿Qué diferencia tienen con los fundamentales? Los políticos son los que están en un capítulo especial de la Constitución. Son fundamentales, pero también son políticos. Y el artículo 34 de la Constitución dice que para tener derecho a incorporarnos a nuestros derechos políticos, valga la redundancia, para contar con derechos políticos en nuestro país, debemos de cumplir con un elemento, ser ciudadanas o ciudadanas. El 34 de la Constitución nos dice que para ser ciudadanas o ciudadanos tenemos que tener 18 años, en primer lugar, y en segundo, un modo honesto de vivir. Y ya no podemos empezar con otras discusiones, ¿no? Por ejemplo, a los 18 años soy ciudadano, muy bien, entonces a los 18 años puedo ser candidato a diputado federal o candidato a alguna otra... Quizá no a diputado federal, se piden 21, pero puedo ser candidato a alguna otra elección porque ya tengo derechos políticos. Pero además, ya puedo votar, que es otro de mis derechos políticos. Porque tengo la calidad de ciudadano o de ciudadana, tengo 18 años y tengo un modo honesto de vivir. Entonces nos vamos al artículo 35 de la Constitución y ahí dicen todos los derechos políticos que tenemos. De votar, de ser votado, es decir, de ser candidato o ser candidato. A los 18 años ya puedo ser candidato a diputado. Derecho, habla de otros derechos, derecho a asociarme, derecho a afiliarme, derecho a participar en, por ejemplo, un referéndum, derecho a participar en, por ejemplo, reputación de mandato, como ya participamos en esta elección presidencial, para una reputación de mandato, tuvimos la primera reputación de mandato. Este presidente, tres años después de que estaba ejerciendo el cargo del presidente, nos convocaron a votar para una reputación de mandato, que no sirvió. También nos van a convocar por el visito. Esos son derechos políticos. Participar en el visito, en la participación de mandato, en el peren, votar, ser votado, etc. Y entonces, si usamos, bueno, están nuestros derechos políticos. Entonces son derechos humanos. También son derechos fundamentales y también son derechos políticos los que nos abren 35 de la Constitución. Ahí vamos pensando. Está muy fácil. Pero luego, yo les pregunto, libertad de expresión. La libertad de expresión se habla en el sexto de la Constitución. Derecho a la información, séptimo de la Constitución. Todas las personas en México tenemos libertad de expresión y derecho a la información. Pero si a mí me den la libertad de expresión, mi derecho fundamental es libertad de expresión. ¿Dónde voy? ¿Al poder judicial ordinario o al tribunal electoral? Y de entrada, no, pues al tribunal electoral no, porque no es un derecho político. Pero a ver, ahí va el ejemplo. Yo soy candidato, o ustedes son candidatos. Están en la campaña. Se pronuncian sobre algún tema en el ejercicio de su libertad de expresión. Y luego llega el INE y los sanciona y les dice, es que eso es propaganda política prohibida, calumnia, lo que sea. Entonces ustedes van al tribunal porque dicen, no tiene razón el INE. Me está vulnerando mi libertad de expresión. Entonces ustedes van al tribunal electoral. Y le dicen al tribunal electoral, oye, es que el INE me sancionó porque me expresé de esta forma. Pero yo soy candidato y es en atención a mi libertad de expresión. Y ahora la pregunta, el tribunal tiene que recibir esa demanda y resolverla. Porque es un derecho político o no es un derecho político. Y eso lo tiene que resolver el Poder Judicial unitar. Porque en el catálogo de la Constitución de Derechos Políticos no está la libertad de expresión. Entonces dice el tribunal, cuando otros derechos humanos, otros derechos fundamentales, estén relacionados con la materia político-electoral, también se ven a entender como derechos políticos. Si yo soy candidato, me sancionan por una expresión, me vulneran mi libertad de expresión, ¿tiene relación con la materia política electoral? Pues sí, soy un candidato y estoy en campaña. Entonces el tribunal es un derecho político y por lo tanto debes de acudir al tribunal electoral. Entonces, ojo, los derechos políticos no solo son los derechos que protegen, que señalan el 35 de la Constitución. Cualquier otro derecho puede ser político. Libertad de expresión, derecho a la información, derecho de petición, cualquier otro derecho, si está relacionado con la materia política electoral, se entiende como un derecho político y entonces tenemos que ir al tribunal a que lo proteja. Entonces, bueno, ojo, ahí están los derechos humanos, ahí están los derechos fundamentales y ahí están los derechos políticos. Ahora vamos a ver cómo se deben de proteger estos derechos. Dice también el primero de la Constitución. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Lo vuelve a ser. Vamos a interpretar derechos humanos y su protección conforme a lo que dice la Constitución y conforme a lo que dicen los tratados, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. ¿Qué quiere decir la protección más amplia? Eso quiere decir que cuando a mí se propone un derecho político, pues cualquier autoridad debe darle la protección más amplia a ese derecho político que se destapulará. O sea, en pocas palabras, en caso de duda, busque una interpretación que protege el derecho político, no que lo restringe. Porque además, fíjense lo que dice el tercer párrafo, dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Vean cómo lo dicen los tribunales. Vean cómo lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice todas las autoridades. Pues quien debe de proteger derechos humanos son todas las autoridades. Y cumpliendo con diversos principios, entre ellos el de progresividad. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser progresiva cualquier autoridad para proteger derechos humanos. Progresiva, ¿qué quiere decir? En caso de duda, si protege o no el derecho humano, busca la interpretación que proteja ese derecho humano. Y entonces, ya atendiendo a la materia de nuestra sesión, de los tratados internacionales. ¿Para qué nos sirven los tratados internacionales? Vía protección de derechos humanos. Y la ética de un juzgador o una juzgadora es aplicar esos tratados internacionales. No decir, ay, no, pues yo voy a aplicar la ley y no voy a aplicar los tratados. Eso no es ético, porque la propia Constitución nos dice, tienes que atender los tratados internacionales. Aunque la disposición legal sea distinta. Y ahí les da un ejemplo, ¿no? Imagínense, ¿no? Que hay que tocar madera, pero una persona que está en prisión. La ley, ojo, no los tratados internacionales, sino la ley dice que a una persona que se encuentra y le suspende sus derechos político-electorales. de votar y ser votado. Entonces, si yo me dictan un auto formar misión, toco madera, y toquen madera ustedes también. Si se dicta un auto de visión por una persona, o lo que ahora se llama un auto de vinculación a proceso, se le suspenden sus derechos políticos. Ya no puede votar y dos, ya no le puede usar credencial. Y ya no puede votar. Y ya no puede ser candidata ni candidato tampoco, entre otros derechos. Eso, ojo, dice la ley. Pero, cuando sucedía eso, empezaron a llegar y le dijeron al tribunal, o sea, gente de cargo, por favor, si apagas tu micrófono, porque se está oyendo ahí por allá, pero gracias. O sea, entonces, bueno, esas personas estaban en prisión, vinieron al tribunal, y le dijeron al tribunal, ya sabemos que la ley dice que si me dictan un auto de vinculación a proceso y me voy a la cárcel, a la prisión, pierdo mis derechos políticos. Pero dicen estas personas al tribunal, eso dice la ley, pero los tratados internacionales obligatorios para México dicen que no debe ser así. Entonces, si soy un juez, una jueza que debe aplicar la ética judicial y la ética en temas de convencionalidad, pues no puedo decir así dice la ley y punto, te suspendo tus derechos. Tengo que revisar entonces también qué dicen los tratados internacionales. ¿Y saben qué dicen los tratados internacionales? No se le pueden suspender los derechos a una persona que está en prisión con un auto de vinculación a un proceso o de forma en prisión. ¿Por qué? Fíjense, porque se le vulneran cuatro derechos humanos. O sea, esa ley que dice según se suspenden sus derechos, les está vulnerando esa ley a estas personas que están en prisión cuatro derechos humanos. ¿Cuál es? Uno, derecho a votar en las elecciones. Dos, derecho a ser candidata o candidato. Tres, presunción de inocencia. Cuatro, debido proceso. Cinco, derecho a la identidad. y explica el tratado internacional y se ha explicado en sentencia del tribunal. A ver, si no hay una sentencia definitiva, ¿por qué le está suspendiendo sus derechos? Debe aplicar la presunción de inocencia hasta tener una sentencia definitiva y debe de aplicar el debido proceso. No puede suspenderle los derechos a ninguna persona hasta que se confirme que es culpable. Eso es un debido proceso. Antes no. Después, su derecho de identidad. ¿Por qué se lo vulnera su derecho de identidad? Porque yo estoy en prisión o cualquiera está en prisión y entonces ya no le habrá de un credencial. Y la credencial de elector no solamente es para votar en México. Resulta que la credencial de elector también es nuestra identidad en México. Todas las mexicanas y los mexicanos solamente tenemos una identidad que es la credencial. Uno puede decir no, pues el pasaporte ¿cuántas personas tienen acceso a un pasaporte? Otros pueden decir no, pues que en la cédula profesional ¿cuántas personas tienen acceso a una cédula profesional? Primero hay que ver si el Estado garantiza la educación superior a todas las mexicanas y los mexicanos. Y si analizamos eso vamos a estar en problemas. Porque hay universidades donde dicen se inscriben mil personas para empezar a estudiar una carrera y le dice a la universidad solamente tengo un grupo para 100 y 900 se quedan afuera. Entonces imagínense ¿cuándo van a tener seguridad profesional esas personas? ¿cuándo van a tener pasaporte? ¿cuánto cuesta un pasaporte? etc. entonces el único documento de identidad es la credencia también se va a aceptar. Y luego ya no puedes votar ¿por qué no puedes votar? Porque estás en juicio oye pero yo soy inocente y lo voy a demostrar pues mientras lo demuestra es que le damos la credencia ¿ok? No debe ser así hay que quitarle la credencia ya que le hay una sentencia definitiva que diga que es culpable entonces hay que aplicar el tratado internacional porque la legislación es contraria al tratado ¿eso qué quiere decir? que es una ley inconvencional contraria a los tratados internacionales entonces cualquier juez o cualquier juez en México tiene que aplicar el tratado y no la ley porque el tratado como dice el primero de la constitución va a proteger el derecho humano en este caso los derechos políticos y el derecho identidad de esa persona ojo todos los tratados internacionales que ha firmado México también hablan de presunción de inocencia ¿por qué decimos que una persona es culpable? si todavía no hay una sentencia todavía no empieza el proceso todavía no se defiende todavía no presenta pruebas y estamos diciendo que es culpable porque le vamos a sustentar sus derechos ¿no? debe aplicarse también necesariamente la presunción de inocencia y el debido proceso pues todas las instancias no es que ya lo dijo el juez de primera instancia bueno vamos a ver si tiene razón el juez de primera instancia en la segunda instancia tiene razón la primera es pues una jueza la segunda instancia ya son tres magistrados o tres magistradas entonces vamos a ver que dicen ya tres que no es lo mismo que uno y a lo mejor hay una tercera instancia más que ese asunto llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces hay que ver que dicen las ministras y los ministros ya que sea definitiva la sentencia entonces si es culpable pues es culpable y le suspendemos sus derechos si no es culpable no le suspendemos y ahora si revisamos el derecho internacional fíjense y yo les preguntaría también hasta ahorita ¿qué ha dicho el tribunal en todos estos casos? hasta ahorita el tribunal atendiendo a los tratados internacionales que es el tema de hoy el tribunal ha dicho si no hay sentencia definitiva no se le van a suspender sus derechos atendiendo a estos tratados internacionales y a la propia constitución que dice que las normas como la constitución y los tratados internacionales son las normas que deben de proteger derechos humanos entonces el tribunal dice no todas las personas que están en prisión no se les van a suspender sus derechos hasta que tengan una sentencia definitiva ¿qué provocó esa sentencia en tribunal? fíjense que ahorita vamos a tener elecciones en este 2023 en Juan Guilán y en el Estado de México entonces el tribunal le ordenó al INE y al doble que esas personas que no tienen sentencia definitiva y están en prisión puedan votar en estas elecciones en 2023 simplemente en el Estado de México hay 6900 personas nada más en el Estado de México hay 6900 personas que no tienen sentencia efectiva entonces esas 6900 personas van a poder votar el primer domingo de junio de este año con una orden de tribunal el tribunal ya dijo no se les van a suspender sus derechos no hay sentencia definitiva entonces ya el doble firmó un convenio con el INE y con otras autoridades para que puedan votar todas estas 6900 personas unos días antes de la jornada electoral va a ir la autoridad electoral a todas estas prisiones a que puedan emitir su voto todas estas personas esto también va con la ética y es muy importante que sea efectivo lo que dice la ley porque el primer cuestionamiento de la ética que se le hace a las juezas a los jueces es que oye así dice la ley pero tú no lo aplicas ya no es ético para que sea ético se tiene que aplicar exactamente lo que dice la legislación pero todo el sistema jurídico de la legislación para que un juez tenga verdadera ética a la hora de aplicar y resolver un asunto tiene que revisar qué dice todo el sistema no decir es que si dice la ley y punto no, así dice la ley pero qué dice el acuerdo de libre pero también qué dicen las normas supremas como la constitución y los tratados internacionales entonces las juezas y los jueces si atienden directamente a la constitución y a los tratados internacionales de una forma progresiva como dice el primero de la constitución va a decir dónde se protege el derecho político de estas personas pues en la constitución y en los tratados internacionales entonces vamos a aplicar la constitución y los tratados internacionales y no vamos a aplicar la ley secundaria que dice que solamente por el momento de formar prisión o de vinculación al proceso vamos a restringir todos sus derechos políticos entonces en la ética también es muy importante relacionar el texto con la efectividad del texto porque cuántas veces nos pueden decir es que así dice la ley pero no la aplicas de qué sirve la ley se tiene que aplicar la ley y cuando hay contradicción entre leyes hay que ver qué ley favorece la protección del derecho si hay contradicción entre un tratado internacional y una ley hay que aplicar el tratado internacional ¿por qué? porque el tratado internacional es el que protege ese derecho pero aquí además hay que agregar que la constitución protege esos mismos derechos la constitución habla del derecho a votar el derecho a ser votado la constitución en el artículo cuarto habla del derecho de identidad también habla del debido proceso la constitución de la presunción de inocencia entonces aquí no solamente es aplicar los tratados internacionales también aquí hay que aplicar las disposiciones de la constitución afortunadamente por ejemplo en este caso que les estoy explicando pues la constitución y los tratados son acordes ambos protegen esos derechos cuando haya contradicción entre la constitución y los tratados pues hay que buscar la norma que proteja de una forma más favorable el derecho a votar si el tratado protege el derecho humano aplicamos el tratado si la constitución protege el derecho humano pues aplicamos la constitución pero lo ideal es que ambas normas protejan el derecho humano sobre la ley eso es ética porque si no tengo ética a lo mejor aplico la ley y punto y me creo todo enredos y ya digo hay pues el tribunal superior revise un tema yo voy a aplicar la ley de mi estado y punto no aunque seas juez estatal o jueza estatal tienes que aplicar la constitución no puede tener pretexto y tampoco es ético que decir ah como yo soy juez en el estado de México pues aplico la ley del estado de México y no reviso la constitución y los tratados un juez ético tiene que revisar la constitución y tiene que revisar también necesariamente los tratados internacionales eso es muy importante y además es necesario revisar la constitución y los tratados internacionales ahora viene otro tema también muy importante tenemos la constitución tenemos los tratados internacionales pero por ejemplo si ustedes fueran abogadas o abogados y van a presentar una demanda ¿qué hacen valer en su demanda? solamente la constitución y los tratados internacionales ¿o qué hacen valer en su demanda? piensen voy a hacer valer la constitución voy a hacer valer los tratados internacionales ¿pero qué me las voy a hacer valer en mi demanda? pues si la ley a lo mejor si la ley es conforme a la constitución y a los tratados internacionales también abogados la ley y si los acuerdos de línea también son conformes a la constitución y los tratados también abogados los acuerdos de línea para que los estatutos de un partido político si los estatutos de un partido político también son conformes a la constitución y a los tratados internacionales pues también los abogados pero ¿qué más? algo muy importante que no se les olvide que nace de un concepto que se llama bloque de la constitución de la liga ese concepto es un concepto francés que dice sobre todo que los tribunales de última instancia como puede ser la Suprema Jorte de Justicia de la Nación o como puede ser el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que sus sentencias son definitivas inatacables estos tribunales en mayor razón pero también cualquier otro tribunal tienen que revisar el bloque de la constitucionalidad ¿y qué quiere decir eso? es un concepto les digo que nació en Francia el bloque el bloque de la constitucionalidad quiere decir que si yo soy una litigante o un litigante y voy a presentar una demanda no solamente tengo que revisar qué dice la constitución y qué dice los tratados internacionales también tengo que revisar qué otros temas se encuentran dentro del bloque de la constitucionalidad ¿saben qué otros temas están? ¿cómo ha interpretado los máximos tribunales por la constitución y de los tratados? ¿qué han dicho los máximos tribunales de la constitución y de los tratados? es decir tengo que revisar precedentes y jurisprudencia de la Suprema Corte tengo que revisar precedentes y jurisprudencia si es un asunto político del tribunal electoral y tengo que revisar precedentes y jurisprudencia de la Corte Interamericana de la Elección todo eso forma parte del bloque de la constitucionalidad entonces si yo voy a retar una demanda tengo que decir en mi demanda así dice la constitución tengo que decir en mi demanda así dicen los tratados pero también tengo que señalar en mi demanda así dice la jurisprudencia de la Corte sobre este tratado o sobre la constitución así dice la jurisprudencia del tribunal electoral sobre este tratado o la constitución ¿y por qué del tribunal y de la Corte? porque son sentencias definitivas inatacables y su jurisprudencia es obligatoria para toda la cultura y también en mi demanda tengo que decir así dice también en su jurisprudencia o en sus precedentes la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que vaya bien fundamental mi demanda y luego para que tenga un muy buen argumento mi sentencia si soy juez o jueza pues mi sentencia tiene que ir con fundamento constitucional y mi sentencia tiene que ir con fundamento de tratados internacionales pero también en mi sentencia puedo fundamentarla con jurisprudencia de estos tres tribunales inclusive el tribunal electoral va más allá del bloque de la constitucionalidad ¿a qué me refiero con eso? que el tribunal electoral muchas veces pues dice ah pues tengo que resolver este asunto por ejemplo estas de las personas que estaban en prisión pues el tribunal revisó qué hacían en Europa con las personas que están en prisión y revisó allá votan o no votan las personas que están en prisión para traerse sus criterios a México entonces fíjense lo que pasó se analizó qué ha dicho la Comisión de Venecia que es un órgano del Consejo Europeo que lo informan muchos países europeos este Consejo esta Comisión de Venecia de temas políticos temas electorales y se revisó qué pasa en los países europeos con las personas que están en prisión y hay tres cosas que suceden una si estás en prisión no puedes votar en algunos países aunque no tengas sentencia definitiva en otros países si estás en prisión o en cualquier tribunal electoral sí puedes votar hasta que tengas sentencia definitiva pero todavía hay otros países en Europa que fíjense a lo mejor hasta allá podemos llegar en un futuro con ese criterio europeo hay otros países en Europa que dicen y si te tienes sentencia definitiva también puedes votar pero depende del delito depende de la sanción si el delito es grave no puedes votar pero si el delito no es grave que tengas sentencia definitiva sí puedes votar aquí todavía no se ha pronunciado ningún tribunal en ese sentido imagínense que ustedes sean magistrados les llegue una demanda al tribunal y les diga oye ya tengo una sentencia definitiva pero quiero votar para que no se me afecten todos los derechos que ya platicamos votar ser votada de identidad entonces imagínense que les diga pues quiero votar ya tengo sentencia definitiva pero quiero votar qué haría lo dejaría votar o no pues muchos países en Europa dicen pues si el delito es grave no si el delito no está grave sí yo estoy de acuerdo con eso por ejemplo si el delito es por violación por homicidio por secuestro pues hay que suspecer esos derechos de plan porque el derecho es muy grave digo el delito es muy grave pero por ejemplo si llega una persona y nos dice oye yo cometí el delito de robarme las luces de un coche mis sentencias por tres años te solicito pues que no me suspendan mis derechos políticos esos tres años ¿qué haríamos? oye pues se robó las luces de un coche ya lo confesó que se robó las luces de un coche sus sentencias de tres años ya lleva dos lo dejamos votar en las próximas elecciones o no que es el tercer año para cumplir con su sentencia pues habrá que estudiarlo hasta ahorita la ley dice que no pero si llega un asunto al tribunal el tribunal tendría que revisar ese tema y si ustedes fueran magistrados del tribunal tendría que decir si lo dejo votar o no si me preguntan a mí si el delito no es grave o no tan grave así lo dejo de votar si el delito es muy grave no lo dejo de votar si esta persona se robó las luces de un coche está en el tercer año de su pena o sea que vote yo si lo dejo de votar porque el delito no está grave pero si es un violación secuestro este homicidio no pues ahí sí no va a poder votar pero son diferentes criterios entonces también muchas veces como les decía el tribunal busca que dice en Europa eso no es obligatorio exactamente lo que digan los tribunales europeos no es obligatorio pero si traemos ese criterio a México y lo resuelve por ejemplo la corte o lo resuelve el tribunal ya es un criterio a México obligatorio entonces somos como abogados pues tenemos que ir hasta el fondo uno antes decía pues como les decía voy a presentar una demanda penal pues me gasture el código penal ahora no voy a presentar una demanda penal me tengo que estudiar el código penal pero también la constitución pero también los tratados internacionales pero también la jurisprudencia de la corte pero también la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos si uno dice hasta ahí no pues voy a buscar también que dice la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos que dice por ejemplo el tribunal constitucional de Israel porque por ahí nos encontrarán el importante y traer un pej entonces cada día se nos complica más a los abogados para presentar una demanda y también se nos complica más a los abogados para redactar una sentencia porque el fundamento de esa sentencia si queremos una sentencia bien redactada con buenos argumentos pues la sentencia se tiene que referir a la constitución la sentencia se tiene que referir a tratados internacionales la sentencia se tiene que referir a jurisprudencia nacional o doméstica y a jurisprudencia subrancional del tribunal constitucional es decir hay que revisar todo el sistema jurídico eso es lo ético revisar todo el bloque de la constitucionalidad por lo menos revisar la jurisprudencia internacional que hable de tratados internacionales eso es lo ético si nos quedamos con alguna norma no es ético pero además seguramente si alguien revisa nuestra sentencia la van a revocar porque van a decir esta sentencia se resolvió sin revisar la constitución y sin revisar el tratado internacional entonces tenemos que aprender de alguna forma lo que antes nos criticaban mucho y que nos decían oye antes que sabes que ustedes son unos abogados formalistas las aplican la ley y así yo cuando fui a la escuela así me enseñaron así dice la ley así hay que aplicar el error ya no podemos ser abogados formalistas aplicar directamente a la ley tenemos que ser abogados progresistas y revisar todo el sistema jurídico y aplicar las normas que protejan derechos humanos necesariamente si no nos vamos a equivocar antes eran abogados formalistas aplicaban directamente la ley después éramos abogados como decía como dice Ferrayoni abogados garantistas hay que garantizar que se cumpla con la constitución y los tratados internacionales pero ahora pasamos de abogados garantistas abogados progresistas abogados progresistas es que hay que aplicar la constitución y los tratados sí hay que garantizar eso pero también aplicar las normas de la constitución y los tratados que favorezcan de una forma mejor la protección de ese derecho humano siempre busca interpretación que favorezca el derecho humano puede haber dos aunque lo restrinja o lo que lo proteja hay que irnos con la gente el derecho humano ese es un abogado progresista que siempre va a buscar que el norma proteja el derecho humano aunque tengamos otros que no entonces no solamente es garantizar lo que dice la constitución ese es el garantista sino también ahora hay que buscar de todas las normas de la constitución cuál favorece la protección de los derechos humanos de esa persona y de todas las normas de los tratados internacionales cuáles son las que favorecen los derechos humanos de esas personas son los abogados progresistas y es el principio de progresividad de los que nos habla el artículo primero de la constitución pues pongo otro ejemplo también que se ve muy evidente este tema de cómo los abogados con su meta ética tienen que aplicar la norma por ejemplo Baja California Sur en el 2015 llegó una persona al instituto estatal de Vitor A de Baja California Sur y le dijo quiero administrar la norma candidata pendiente a la nueva maturna y el instituto le dijo que se cumplió con estos requisitos entre otros 4% de firmas en todo el estado que apoyen tu candidato y tiene hasta el brazo imagínense no ser persona entonces esta persona formó un grupo de trabajo un equipo de trabajo para recabar 4% de firmas de las personas que están en la lista nominal en el estado de Baja California Sur que no es cualquier cosa, 4% de firmas son muchísimas firmas. Imaginemos que en la lista nominante a la California Sur sean un millón de personas, los 4% estamos hablando de 30,000 personas. En 3,000 firmas, pero déjenme a 20,000 firmas. En 2,000, más 3,000, que apoyen tu candidatura con el documento que se demuestre. Es un buen número. Entonces, pasa el plazo, llega esta persona, presenta su escrito, presenta sus firmas en el Instituto Nacional Electoral y les dice aquí están el 4% de firmas. Revisa el Instituto Electoral del Estado de Nueva California, los documentos, revirma las firmas, revisa las credenciales, al revisar todo esto, el Instituto dice, vamos, estas son pobres, estos no son del Estado, estos ya se cumplieron, estos ya se cumplieron, estos no se van. Y entonces le contesta el Instituto a esta persona, ¿sabes qué? No tienes el 4%. Se niega tu registro como candidato independiente a la bonapertura, porque solo tienes acreditado el 2.6% de firmas. No llegaste el 4%, se niega tu registro. Ahora, imagínense, ustedes son los abogados de esa persona. Los contratan. No, que el mejor despacho de Paraguay, son ustedes. Los contratan. Y les dice, defiéndeme ante el Tribunal Electoral de Nueva California para que me registren. Y entonces ustedes como abogados, lo primero que le preguntan es, a ver, díganos la verdad, ¿sí reunió el 4% o tiene razón el Instituto? Imagínense que les conteste, tiene razón el Instituto, no reunir el 4%, porque el plazo era muy breve y no medio tiempo. Y entonces a lo mejor ustedes como abogados le contestan, ¿entonces cómo lo vamos a dejar en el Tribunal si efectivamente no reunió el 4%? Pues les va a contestar a esta persona, ah, pues ustedes son mis abogados, si ellos supieron los contratan. Y punto. Pero entonces, ¿qué le dieron ustedes al Tribunal Electoral de Baja California Sur para que registren a esta persona que no cumplió con el 4%? Y está debidamente acreditado que no cumplió con el 4%. Y la ley de Baja California dice 4%. ¿Qué le dirían al Tribunal Electoral de Baja California? Sur para que lo registren. Vean cómo les digo, nuestras formaciones de abogados legalistas, ese es el primer error. Decimos, hijos, es que la ley dice 4% y es que ya no se cumplió. Adelante, José Ángel, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Y una disculpa por el ruido de hace rato. Básicamente, considerar que el porcentaje del 4% que se está estableciendo es un porcentaje muy alto y muy poco asequible. Y hacer valer que ese porcentaje no está de acuerdo con los estándares normales para la obtención del apoyo ciudadano, consideraría yo, para tratar de defender al candidato. Exactamente, José Ángel, tienes toda la razón. Y entonces lo vamos a fundamentar así y le vamos a decir al Tribunal Electoral. Mira, ese 4%, como dice muy bien José Ángel, es inconstitucional. Y ese 4% es inconvencional. Contrario a tratados internacionales. ¿Y por qué? Porque la Constitución, ¿cuánto exige de firmas para sacadurías y diputaciones? 2%. La Constitución Federal, ¿cuánto exige firmas para la presidencia de la República, para un candidato o candidata independiente? 1%. Entonces, el parámetro constitucional, como dice José Ángel, es en la Constitución Federal, entre el 1% y el 2%. Y luego nos vamos a la convención. ¿Qué dicen los tratados internacionales? 1%. ¿Qué dice la Comisión de Venecia? Que no es obligatoria porque es europea, insisto. Pero hay que ver qué dice. Después se envió el criterio. 1% de los países europeos. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1%. ¿Cuál es el parámetro convencional? 1%. ¿Por qué lo pusieron en Baja California el 4%? Ah, pues eso les ocurrió a los diputados y diputados. Y ya no quiero meterme más a fondo, pero si les ocurrió así nada más. Pues no sé y no tengo pruebas y soy abogado, pero a lo mejor me imagino que no les cayó muy bien la figura de las candidaturas independientes y entonces pusieron un porcentaje muy alto para que no hubieran candidatos independientes. Porque la competencia de los partidos políticos son las candidaturas independientes. Entonces quizás los partidos políticos dijeron vamos a poner un porcentaje muy alto para que no tengamos candidaturas independientes a Baja California Sur. Pero fue inconvencional y fue inconstitucional. Entonces cuando llegas a demanda al Tribunal Electoral de Baja California Sur, ¿qué creen que resolvió el tribunal? Dijo, no, pues efectivamente esta norma es contrae a la Constitución, esta norma es contrae a los tratados internacionales, este 4%, como dice José Ángel, es exagerado, no lo vamos a aplicar. Pero además el Tribunal Electoral de Baja California Sur también contesta. Y como está acreditado ante el Instituto Estatal Electoral que esta persona tiene el 2.6%, pues está en el parámetro constitucional, que es entre el 1 y el 2, y está en el parámetro convencional, que es el 1. Por lo tanto, dice el Tribunal Electoral, le ordeno al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur que registre a esta persona como candidato a la gobernatura, porque el 2.6% es un parámetro constitucional y es un parámetro convencional y no hay que atender al 4% legal. Y así se resolvió el asunto. Y se registró el candidato como candidato independiente a la gobernatura. Y esos abogados que contrataron ganaron el asunto. Pero vía tratados internacionales, vía constitución, vía bloque de la constitucionalidad, revisando con expulencia de los máximos tribunales. Y así se ganó el asunto. Y fíjense, estuvo tan claro ese asunto que después de ese proceso electoral del 2015 viene una reforma electoral que en el Estado de Baja California Sur, es decir, las diputadas y diputados del Congreso de Baja California Sur dijeron, vamos a reformar la ley electoral. ¿Y saben qué hicieron? Le quitaron el 4% a la ley. Porque dijeron, es exagerado exactamente y lo vamos a bajar al orden constitucional y lo vamos a bajar al orden convencional. Y quitaron ese 4%. Pero vean cómo si revisamos todo el sistema, pues siempre hay que revisar, claro, cuesta mucho más trabajo, pero hay que revisar qué dice la Constitución, hay que revisar qué dicen los tratados internacionales y luego cómo se han interpretado. Y les digo, aquí muchas veces en el Tribunal Electoral, cuando somos secretarios, estoy en cuenta, muchas veces, a mí me ha pasado en lo personal, nos dicen, magistrado, revísate en Europa. Y uno le puede contestar al magistrado, oiga, pero lo de Europa no es obligatorio en México. Pero ya sabemos que el magistrado nos va a contestar. Ya sé que eso no es obligatorio en México, por eso ni le decimos. Pero puede aplicar ese criterio en México. Les digo, las personas en prisión son varios criterios de estudiar, ¿no? Y ahorita ahí se los dejo de tarea, pero si una persona llega a un tribunal y ustedes son magistrados y les dice, ya tengo una sentencia definitiva, déjame votarla. ¿Qué harían? ¿Y si el delito no es grave? ¿Qué harían? ¿Y si la pena es de tres años y ya lleva dos y medio? ¿Lo dejarían votar? ¿Y qué sucede? Hay países que sí, hay países que no. ¿Qué dicen los tratados? ¿Qué dicen primero de la Constitución? Interpretación progresiva. Eso quiere decir, si tienes duda de proteger su derecho humano, no, protége. Si se robó las luces de un coche y tienes dudas y puede votar o no, eso es un derecho humano, mejor déjame votar. En atención a la progresividad. Vean cómo las leyes luego tienen términos muy complicados. Y luego los abogados hablamos con términos muy complicados que no debe ser así. pero es muy lógico el derecho. Eso de progresividad luego uno dice, pues, ¿qué es eso? No, simple y sencillamente cuando tengas la rumba sin proteger el derecho, no, mejor vete con la interpretación que proteja ese derecho. Busca las normas que protejan ese derecho y no busques las normas que lo destrujan. ¿Qué va a pasar si una persona que se robó unas luces y que tiene tres años de pena y lleva dos y medio, ¿qué va a pasar si vota? No va a pasar nada. Lo que va a pasar es que ese juez protegió su derecho en brano de votar. Y lo que va a pasar es que ese juez protegió su derecho de identidad y va a tener credencial. Porque luego no pensamos en las personas que están en prisión, pero a ver si tiene que hacer trámites. Toda su familia necesita su credencial. Ser trámites en su nombre y resulta que le dijo al Estado mexicano no puedes tener credencial porque sabes que te robaste las luces de un coche. Ya estamos en otro sentido. Lo que sí es obligatorio es lo que ya dijo este tribunal electoral y dijo que en el 2024 todas las personas que estén en prisión sin sentencia definitiva van a poder votar. Y en el 2023 todas las personas que están en prisión sin sentencia definitiva también van a poder votar. Entonces, en este 2023 en el Estado de México y en Coahuila van a poder votar todas las auténticas personas en prisión sin sentencia definitiva. Y para el 2024 todos los estados que tengan elecciones que son prácticamente de los 32 entidades federativas van a poder votar todas las personas que están en prisión. Claro, es mucho más chamba para el INE. que ahora va a tener que llevar la autoridad va a tener vida en línea a cada uno de las personas para que voten todas estas personas. Pero la finalidad es progresista, ¿no? Buscar de no ser los derechos humanos en la manifestación. Insisto, aquí están, por ejemplo, principios rectores de los derechos humanos. Universalidad, ya los practicamos, pertenecen por igual a todos los seres humanos, todas las personas, todos los derechos humanos en todos los que en el mundo. Inalienibilidad, no puede enajenarse, no podemos transmitir nuestros derechos, no los podemos vender, no los podemos gastar, el Estado no se puede acortar, son nuestros derechos y nadie nos va a quitar y nadie en antes, con indivisibilidad, no pueden dividirse, son absolutos. Interdependencia, el reconocimiento de unos, no ponen en riesgo a los demás. Y luego, progresividad que hemos estado organizando, no pueden ser restrictivos los derechos humanos, sino evolutivos, en pocas palabras, en caso de duda, protege el derecho humano de esa persona, no restringas. Y bueno, viene lo que ya platicamos un poco, hay que hacer la interpretación conforme, siempre buscar la interpretación favorable, siempre buscar de qué norma nos vamos a agarrar, cuál es el término, para proteger ese derecho humano, una norma de nuestro sistema jurídico, una norma constitucional, una norma convencional. La sesión de hoy trata de siempre, siempre, en todos los casos, pensar en los tratados internacionales, y siempre, en todos los casos, pensar qué dice la Corte Interamericana de los Humanos, que es lo que nos obliga a nosotros, pero también, siempre, en todos los casos, no podemos limitarnos, si en Europa dijera un algo interesante, pues vamos a ver qué dijeron, si el Tribunal de Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos, dijo algo importante, pues hay que ver qué dijo, a lo mejor es interesante, y lo traemos a México, le pueden decir lo que dice en Estados Unidos no es obligatorio en México, no, pero si lo resuelve un Tribunal mexicano, un mismo criterio al Estados Unidos, ya va a ser obligatorio en México, si lo dice la Corte, ya es obligatorio en México, ya es un presidente, si lo dice el Tribunal Electoral, también ya es obligatorio en México en materia política, porque es un presidente, y créanme, mucho trabajo nos ha costado, por lo menos, en derechos políticos, llegar hasta estas instancias, yo ya se les voy a platicar rápido ya para terminar cómo construyó la protección de derechos políticos en México, y qué pasaba con la ética, empezamos rápidamente, para que vean cómo está el sistema mexicano, y qué pasaba con la ética en el sistema mexicano, elección de López Contrino, presidente, 1976, ¿saben cuántos caminos salió la elección? de la presidencia, en 1956, ¿con cuántos candidatos compitió López Contrino, o ninguno, candidato único, eso es ético, hizo campaña seis meses, gastó recursos seis meses, ¿quién es el candidato único? ganó la elección, ¿quién más? Bueno, así empezamos, pero ahí les va la pregunta, ¿quiénes protegían sus derechos políticos en la elección de López Contrino y de Diputaciones y Senadorías en 1976? Cuando Manuel López Contrino, si ustedes querían votar y no los dejaban, ¿qué hacían? ¿ante qué tribunal acudían? Si querían ser candidatos y no les daban el registro, ¿ante qué autoridad acudían en 1976? ¿saben a cuál a ninguna? Porque históricamente la Suprema Corte decía, yo no veo asuntos políticos. Entonces, ¿quién resolvía todos los asuntos políticos de 76 para atrás? ¿saben qué? Los propios órganos políticos. Los asuntos políticos los revisaba la Cámara de Diputados y Diputados. ¿Quién decía quién ganó una elección? La Cámara de Diputados y Diputados. ¿Quién resolvía controversia sobre una elección? Recuento de votos, lo que ustedes quieran, la Cámara de Diputados y Diputados. ¿En los estados quién revisaba todos esos temas? El Congreso Estatal. ¿Quién organizaba una elección en 1976? La Secretaría de Gobernación vía la Comisión Federal y Diputados. ¿Quién organizaba una elección estatal? El gobernador de Estado. Así está. Pero ¿quién protegía mis derechos políticos? Nadie. Viene 1982 por Miguel de la Madrid. Cuando ganó Miguel de la Madrid ¿quién protegía mis derechos políticos? Nadie. ¿Saben qué se hizo en el 76 a 82? Hubo una reforma en 1977 electoral donde se dijo no, la Corte va a tener que ver asuntos electorales. Y entonces nace un recurso que se llama Recurso de Reclamación. Y le dicen en la Corte tú vas a resolver estos asuntos políticos en primera instancia y en segunda los va a revisar la Cámara de Diputados y Diputados. Entonces cuando vio esa reforma en la Corte dijo no, 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 esto no puede ser. ¿Cómo que yo soy el máximo orden jurisdiccional en México? La Suprema Corte ¿cómo que mis sentencias las van a revisar los diputados y las diputadas? Y en una de esas en la revocada ¿tú saben qué hizo la Suprema Corte? No resolvió ningún recurso a la aclaración. Ninguno. Nos seguíamos sin protección de derechos políticos. Luego gana Miguel de la Madera en 1982 y ya la mitad de esa exenia de Miguel Hernández dice no sabe qué, vamos a crear un tribunal electoral. Pero con tantas inconsistencias lo único que se nos ocurre es crear un tribunal electoral que se llamaba Tribunal Administrativo de lo Potencioso Electoral. Era un tribunal que no era jurisdiccional que dependía de la Secretaría de Número de Nación pero ya estaba sembrando ahí la semilla de la materia electoral. Algunas de sus sentencias eran definitivas otras las revisaban los congresos. El Congreso de los milagros. La ley, las nuevas y las nuevas pero ese tribunal no tuvo la suerte porque viene en 1988. ¿Qué pasó en el 88? ¿Acuerdas? Se cayó el sistema. Unos dicen que se cayó porque no habló, otros dicen que se cayó porque se apagó el sistema electrónico, luego regresó pero con otros datos luego se contaron agentes en la Cámara de Diputados y Diputadas se realizaron boletas, se armó un relajo, muchos no reconocieron los resultados. ¿Pero qué pasó? ¿Qué nos dejó ese 1988? Que viene una reforma electoral muy importante en 1990 consecuencia de lo que sucedió en el 88 viene una reforma muy importante en 1990 y nace el IFE. Ya no organiza las elecciones la Secretaría de Coordinación. Ahora las organiza un instituto que no pertenece al Ejecutivo y un instituto que no pertenece al Poder Legislativo independiente y autónomo. Ahí nace el IFE y también nace el Instituto o bien más perdón el famoso TRIFE que todavía muchos le dicen TRIFE el Tribunal Federal Electoral ya un órgano jurisdiccional con fundamento en la Constitución con sentencias definitivas en la Constitución. No se puede quejar mucho del 88 que se cayó el sistema lo que todos ustedes quieran pero el 88 provocó que naciera el IFE y que naciera el TRIFE pero ya porque el TRIFE decía la Constitución fíjense a partir de 1993 sus sentencias son definitivas en la palabra empezó a llamar muchísimo la atención porque el médico y el mundo dijeron oye como que las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Suprema Corte o sea la fecha todavía las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Suprema Corte por eso les decía que en México teníamos dos jurisdicciones la Corte que revisa todas las materias y protege todos los derechos humanos a excepción de los políticos cuando hablemos siempre de derechos políticos hay una jurisdicción electoral con leyes electorales con tribunales electorales y con sentencias definitivas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no las puede revisar ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación imagínense cuando resuelve el Tribunal Electoral el asunto imagínense que el Tribunal Electoral la vota la elección de tributaciones federales lo que había sucedido ¿qué pasa con la instancia internacional? si yo no estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal y no me voy a dar la Corte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero cuando en revisar ese asunto la Corte Interamericana de Derechos Humanos dos, tres, cuatro años ya la elección ya pasó entonces ojo cuando resuelve el Tribunal Electoral sus sentencias son definitivas inapacables si anula una elección ya se anuló no hay otra si no la Corte de Derechos Humanos les dice oye modifica oye Estado de Derechos Humanos modifica estas cosas de tu ley pues las modificamos pero el Tribunal Electoral la elección y ya no hay forma de combatir esa sentencia quedó anular la elección entonces como sabe eso el Tribunal entonces el Tribunal en resolver sus asuntos revisa las normas eleccionales pero también revisa las normas internacionales lo que tendría que hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hace el Tribunal que sabe que esa persona ya no le va a dar tiempo de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya no podría ir a la Suprema entonces el Tribunal ejerce lo que se llama control constitucional revisa siempre que dice la Constitución pero también al mismo tiempo el Tribunal Electoral al tener sentencias definitivas inapacables revisa todos los casos que dicen los tratados internacionales y que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisa tratados internacionales y así se evita una persona después ir al Tribunal Internacional si quiere va pero ya saben que el Tribunal Electoral le va a hablar de normas internacionales le va a hablar de tratados internacionales y le puede hablar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o sea todo lo hace el Tribunal rápidamente porque no da tiempo de ir a las otras instancias porque ojo eso tampoco se les olvide los únicos tribunales que tienen fechas límites para resolver un asunto son los Tribunales Electoral el Tribunal Electoral les dice quiero que se anule la elección de la Gobernatura de Colima y no creen que dicen pues voy a analizar el expediente y yo les digo cuando el Tribunal sabe cuando les llega al Tribunal y le dicen quiero que se anule la elección de la Gobernatura de Colima el Tribunal lo primero que revisa es cuando toma posición de la Gobernatura de la Gobernatura pues el 15 de septiembre por ejemplo no sea prioridad ah bueno entonces se tienen que resolver todas las demandas de la Gobernatura donde se solicita que se anule antes del 15 de septiembre cuando es la fecha límite el 14 de septiembre si quieren a las 23 horas con 59 minutos pero ese asunto se tiene que resolver el 14 de septiembre y si llegan 20 demandas las 20 se tienen que resolver el 14 de septiembre y punto y medio entonces imagínense si estamos realizando la elección internacional pues el Tribunal acaba de resolver el 14 de septiembre todas esas todas esas demandas pues tiene que revisar que ese resultado internacional está bien porque ya saben que nadie va a pudir impudir la elección internacional porque la fecha límite es antes de que tome posición el candidato antes se anula la elección o se confirma y ya toma posición o si se anula la elección pues el Congreso del Estado tendrá que nombrar un gobierno muy interno pero eso tiene que pasar el 14 de septiembre ahora imagínense las elecciones de todo el país gobernaturas cuántos ayuntamientos hay en el país también tienen fecha límite en todos los estados cuántas diputaciones hay en todo el país también hay fecha límite para diputaciones federales que son 500 también hay fecha límite para senacurías que son 128 cuando se impugnó la elección presidencial en 2006 se presentaron más de 350 demandas con fecha límite para resolver cuando se impugnó la elección presidencial en 2012 también se presentaron más de 350 demandas sólo de esa elección con fecha límite para resolver entonces si se dedican por ejemplo a litigar en materia electoral si tienen algo seguro van a tener una sentencia definitiva en la TACAP en un caso muy breve porque si les salgo de pena los que se dedican a la policía saben que pueden litigar un asunto saben cuánto 10 años hasta 15 por ejemplo ahorita hay un caso en la Cuarta Interamericana de Derechos Humanos de dos personas que tienen 17 años en prisión sin sentencia definitiva 17 bueno imagínense su abogado tiene 17 años litigando sin sentencia definitiva entonces si se quiere dedicar a pena pues pongan a sus hijos o hijas estudiando también porque ellas son las 10 o 15 años en materia electoral eso es completamente imposible ¿saben cuánto tiene de promedio la sala superior en resolver un asunto desde que llega al tribunal hasta que hay sentencia definitiva? ¿saben en promedio cuánto tarda en la sala superior? en promedio algunos asuntos son muy rápidos otros un poco tardan un poco más pero en promedio en 15 días el tribunal electoral emite una sentencia definitiva de la sala pues ustedes presentan una demanda en la sala superior ya saben que en 15 días van a tener una sentencia definitiva y pueden cobrar sus autoridades ¿cuántos tribunales en el mundo resuelven un asunto con sentencia definitiva en 15 días? pues el tribunal electoral de México si resuelve una sentencia en 15 días en materia civil no podemos hablar de eso es posible en materia penal tampoco en la de nuestra materia solamente en el electoral pero eso provoca que trabajen a marchas forzadas los litigantes en materia electoral porque tienen solo cuatro días para presentar una de las manos y que trabajen a marchas forzadas los tribunales electorales porque a veces le dicen en un tribunal electoral ¿sabes qué? tienes tres días para resolver el asunto ¿pero por qué tres días? porque en el cuarto día toma posesión y se resuelve después ya no tiene efectos esa sentencia entonces hay casos donde un tribunal electoral resuelve tres días en dos días en 24 horas el promedio son 15 días pero ojo con sentencia definitiva inatacable nada de que me voy a la corte y nada no no son sentencias definitivas inatacables pero tienen ese problema todo eso tiene que ver con la ética pero el tema de hoy era exactamente ojalá les haya sido de utilidad que siempre debemos de aplicar y no debemos dejar a un lado el tema convencional tratados internacionales jurisprudencia internacional y no dejar a un lado lo que dicen otros tribunales solamente con el pretexto de que no es obligatorio en México eso no es ético si yo veo que hay un criterio muy importante en el mundo es que lo tengo que analizar y estudiar que no es obligatorio en México ya sé pero a lo mejor me sirve ese criterio y me lo traigo en México si considero que es importante bueno compañeros no los quiero cansar de verdad les agradezco mucho su participación si alguien quisiera esta presentación no vimos todas las láminas las vimos casi todas pero si alguien quisiera esta presentación escríbanme en mi color le traigo me escriben y en cuanto yo tengo oportunidad les hago llegar todo gusto esta presentación también quiero decirles ya lo saben soy Darío Lora estoy en la escuela judicial electoral si tuvieran alguna duda sobre la oferta académica de la escuela son 18 diplomados los que tenemos ahorita en línea si tuvieran alguna duda se hubieran de verdad contado confianza si necesitaran alguna jurisprudencia alguna sentencia algún tema que les resulte interesante pues con todo el momento yo estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico y finalmente si no lo vuelvo a ver en este diplomado porque van a estar otras compañeras y otros compañeros pues les agradezco a todos mucho su atención y nada más quiero felicitarlos porque saben que les quiero decir siempre se lo digo a todos los que están en estas sesiones ustedes ustedes son un ejemplo para nuestro país porque podrían estar haciendo muchas cosas y sin embargo están aquí buscando más información para beneficio de ustedes y para beneficio de toda la sociedad y eso habla muy bien de ustedes porque no están obligados a tomar estos cursos y los toman créanme que si todas las mexicanas y los milibranos fueran como ustedes tendríamos un país completamente diferente por eso los quiero felicitar porque están haciendo un gran esfuerzo muchas gracias y estoy de verdad a sus órdenes para cualquier información en mi correo electrónico y también le quiero agradecer mucho al ingeniero Alejandro que le dio sentimiento a esta presentación muchas gracias José Ángel por tu participación muchas gracias José Alfredo Arturio Cristian y Daniel con toda su atención y verdad que les digo estoy a sus hombros gracias que tengan una excelente noche y ojalá nos puedan ver en otra ocasión les mando un fuerte abrazo hasta luego cuídense mucho gracias a ustedes buenas noches gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias Gracias.